Te has preguntado. ¿Qué es la capa de ozono, para qué sirve? ¿Cómo se forma, cómo la dañamos y sus efectos? ¿Qué es el protocolo de Montreal? ¿Qué es la capa de ozono? Es una sensible franja de gas compuesta por el gas ozono, el cual está formado por una molécula con tres átomos de oxígeno. Se ubica en la atmósfera dentro de la capa llamada estratosfera, mayormente concentrada a una altura de entre 15 y 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. La capa de ozono filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta proveniente del Sol, particularmente la perjudicial para la vida. De las tres formas de radiación ultravioleta, el tipo A no es absorbida y llega en su totalidad a la superficie terrestre, mientras que el tipo B, perjudicial para los seres vivos y ecosistemas es absorbida en parte por la capa de ozono, dejando atravesar solo un porcentaje mínimo requerido para algunas funciones de la vida, por ejemplo para la absorción de la vitamina D en los humanos, y finalmente la radiación ultravioleta tipo C, la de mayor energía, es totalmente absorbida. ¿Cómo se forma el ozono? Cuando la luz ultravioleta tipo C llega a la estratosfera, las moléculas de oxígeno la absorben y por su elevada energía las divide en simples átomos de oxígeno. Estos átomos individuales de oxígeno reaccionan luego con otras moléculas de oxígeno presentes, para unirse y formar la molécula de ozono. ¿Cómo se mantiene el equilibrio de ozono naturalmente? El ozono se destruye naturalmente absorbiendo la radiación ultravioleta tipo B. Esta radiación rompe la molécula de ozono liberando un átomo de oxígeno, por otro lado se forma una molécula completa de oxígeno. Luego el átomo de oxígeno reacciona con el ozono para dos moléculas de oxígeno adicionales. Las moléculas de oxígeno producidas reaccionarán nuevamente con la radiación ultravioleta tipo C, reproducirán el proceso de formación de la molécula de ozono, y de esta manera el ozono se forma, se destruye y se recompone constantemente, manteniéndose así su equilibrio en la atmósfera. ¿Cómo los humanos alteramos la capa de ozono? La humanidad comenzó a introducir a la atmósfera elementos químicos que se pensaban eran inofensivos por su característica inerte y estable, ya que no reaccionaban con otros elementos químicos en la tropósfera. Pero justamente ese carácter inerte y estable hizo que estos gases llegaran a la atmósfera, descubriéndose que en ese ambiente reaccionan con el ozono provocando su destrucción. Estos son los clorofluorocarbonos o CFC, se usaban mucho en aplicaciones industriales como en aires acondicionados, refrigeración, espumas aislantes y disolventes. Los clorofluorocarbonos al reaccionar con los rayos UV del sol liberan un átomo de cloro muy reactivo y afín con el ozono. El cloro al reaccionar con el ozono lo destruye al quitarle un átomo de oxígeno y transformarse en monóxido de cloro. El monóxido de cloro se une a otro igual produciendo más átomos de cloro, lo que lleva a una reacción en cadena en la que cada átomo de cloro puede destruir hasta 100.000 átomos de ozono. Se rompe así el equilibrio natural de recomposición del ozono, y se va perdiendo este escudo protector tan importante para la vida. ¿Sabías sobre la existencia del agujero de ozono? Este es literalmente un agujero en la atmósfera por el debilitamiento de la capa de ozono, y que se pronuncia en el polo sur sobre la Antártida, principalmente por las condiciones meteorológicas en ese lugar, donde el aire al enfriar se desciende y circula con dirección oeste, ocasionando vientos de muy alta intensidad. Estos vientos forman un vórtice sobre el continente Antártico, el cual impide literalmente la salida del aire y en consecuencia de los contaminantes, aislándolo durante todo el invierno polar hasta la llegada de la primavera. Sin la capa de ozono, todo sobre la superficie de la Tierra queda expuesto a las radiaciones nocivas del ultravioleta, en particular las de tipo B, cuyos efectos son daños al ADN que puede derivar en cáncer, principalmente de piel, debilitamiento del sistema inmune, por consecuencia carencia de defensas ante virus y bacterias, aumenta el riesgo de cánceres oculares, cataratas y quemaduras solares en el ojo, produce daños al fitoplancton y en consecuencia al ecosistema marino, reduciendo su capacidad de absorción de dióxido de carbono, lo que contribuye al calentamiento global. De igual manera sucede con las plantas terrestres, la luz ultravioleta altera los procesos fisiológicos y de desarrollo de las plantas, perjudicando su capacidad de supervivencia, con la consecuencia de una alteración en toda la cadena trófica. Poco tiempo después del descubrimiento de la existencia del agujero de ozono, se firmó en 1987 el Protocolo de Montreal, que entró en vigor en 1989, el cual fija la meta de reducción y hasta la eliminación total del uso de sustancias que agotan la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos. El protocolo ha sido ampliado y detallado varias veces desde entonces. En 1992 se aprobó el calendario de eliminación de estas sustancias, que será total a partir del año 2030 en los países desarrollados y del año 2040 en los países en vías de desarrollo. En el año 2016 se produjo la enmienda de Kigali para incluir en el protocolo los hidroclorofluorocarbonos e hidroflorocarbonos, menos nocivos para la capa de ozono, reemplazantes temporales de los CFC, pero con alto potencial de calentamiento global. Si bien la solución no es instantánea, ya que una molécula de clorofluorocarbono permanece en la atmósfera entre 50 y 500 años según la especie, se ha logrado una recuperación importante de la capa de ozono para que siga protegiendo a la vida en el planeta. Con este acuerdo, se demostró que es posible la cooperación mundial por el bien común. En 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración al día en que se firmó en el año 1987 el Protocolo de Montreal. Gracias por estar. Ayúdanos con un like, y no olvides suscribirte. Que tengas un hermoso día, y hasta el próximo video.